Cierrese el sistema de votación electrónica. Señora Presidenta, se emitieron 413 votos a favor, una abstención y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.